Se ha ido la partida en la Copa Mayor Business, temporada 2014. Está tratando de liderar Puerto de Palos, Prince Mercury, también Prince Junior por segunda línea, que es el que trata de venirse y se viene a la punta. Ahora Isaiah Forever está avanzando por la parte interior y le plantea lucha. En el tercero, Prince Mercury, en el cuarto, Puerto de Palos, luego corre Soberbio y algo rezagado el CIO Boloña en el último lugar. Prince Junior está dominando en la Copa Mayor Business del 14, fuerte pugna por el primer lugar. Isaiah Forever por dentro, Prince Junior por la parte de afuera, a tres cuerpos y medio. Está quedando Prince Mercury a cuatro aproximadamente, Puerto de Palos, a cinco Soberbio, a diez. El CIO Boloña en 24-1 para los primeros 400. Lucha fuerte por la parte interior, Isaiah Forever que domina Prince Junior. Trata de acercarse ahora a Prince Mercury desde el tercero, Puerto de Palos, luego el caballo Soberbio, y el CIO Boloña bastante lejos en el último lugar. Isaiah Forever saca dos cuerpos de ventaja. Isaiah Forever en la Copa Mayor Business del 14, cuando van a entrar a la recta final, en plena recta final. El ejemplar Isaiah Forever trae buena ventaja. Prince Junior corre en el segundo puesto. En el tercero trata de avanzar Soberbio por dentro. Y el CIO Boloña trae buen avance por la parte exterior, dominándoles la competencia. Isaiah Forever ya luce ganador este caballo con siete, seis cuerpos. Y cuando faltan cien metros para la llegada, les engana el potrillo. Isaiah Forever ganando la carrera. En el segundo el CIO Boloña. En el tercero está arribando el ejemplar Puerto de Palos. Luego por dentro Prince Mercury. Luego Prince Junior con Soberbio en los últimos lugares. El CIO Boloña.